No quiero poner la mano donde se la puso muerto No quiero poner la mano donde se la puso muerto Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Dos y dos Es obrimos, es obrimos Ya para el festificado El sol de la ría sola y el santiago A partir de algo Lo saco, lo saco, o talón Puyo Bonita desperdita, le voy a dar la comida Bonita desperdita, le voy a dar la comida La mujer que es chaparrita, cuando no alcanza a su vida La mujer que es chaparrita, cuando no alcanza a su vida Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida, ay, casi mira de mi amor La mujer que es chaparrita, cuando no alcanza a su vida Es chaparrita, cuando no alcanza a su vida Esta partida de bolito, bolito, bolito Y esa batila bonito, eso, eso, brimo Arriba, arriba esas palmas, las palmas Arriba, arriba las palmas, arriba las palmas Brimo, y esa olla para el festejado, hombre Eso, brimo Arribaarte, metiéndoles Recio, Recio Y Y a ese marito brushing Y la bolsa Arriba, arriba las palmas, y esta domingo Bueno Hey bonito, se vea esta chelena Witharr Con εδώ y unidos y tierra que seca chelé primo la batera patita bonito y sigue y sigue el sabor de mi tierra compa y sigue el soro chelé bonito chelé bonito chelé chelé bonito chelé 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 Arriba la familia Santiago Gente de Miguel Hidalgo Gente de Francisco Illa Arriba el sol Arriba la gente Y el signo debe de abrir su primo Esa es la agua Arriba la gente 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 ¡Suscríbete!